Sobre el rendimiento vamos a empezar diciendo que este Galaxy S10 Plus tiene el procesador Exynor 9820 acompañado de 8 GB de RAM y bueno para la gente que le interesa el tema del almacenamiento 128 GB de almacenamiento además de la posibilidad de espantear gracias a una memoria micro sd pero que les cuento entonces a tener que contarles de cómo va si va rápido o no sinceramente el teléfono va muy rápido en tareas comunes como navegar comentar a facebook como responder tus mensajes la cosa va muy fluida y si quieren digamos ya pedirle un poquito más al teléfono yo juego y juego mucho especialmente un juego que se llama Capitan Tsubasa Dream Team y el teléfono va muy bien en verdad lo he jugado antes en otros teléfonos y la experiencia que tengo en ese Galaxy S10 Plus ha sido lo suficientemente buena como para no tener problemas y en cuanto a conectividad que es algo muy importante porque de nada sirve que nuestro teléfono sea muy rápido si es que va a tener problemas de conectividad debo decirte que el teléfono se conecta con el 4.5G del operador aclaro así que todo bien por ese lado